Gente de YouTube, perdón por lo que todo se ve aborroso, es que como en el FIFA, es que como en el FIFA iniciamos, bueno, ahorita le di a Star, no sé por qué le di a Star, pero no sé por qué le di a Star, pero porque ya iniciarán, si aún no va a haber nadie, 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 mi primo hoy va a ir a la escuela, cuatro días, de sus amigos, de sus amigos, no hay nadie, no hay nadie. Todas las aras de tres. Para Raúl y tu salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te está gustando mucho el video, pues entonces dale en pulgar arriba que estará por aquí abajo. Vamos a ponerlo en creativo porque... ¡Suscríbete al canal! 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 ahí 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 sí a ver ahí sí puede ser ahí es donde puede causar muerte así que les recomiendo levantarse por ahí y darle al botón de adelante o mejor dicho que se vayan por esta mejor dicho que salten a esta catarata y ahí se vayan por el río para buscar el no yo creo que me dio a mí también jaja así que eso vamos ahí también hay una liana y los árboles son muy muy guantes eso no lo había visto anteriormente es una entrada secreta que esto es para bajar a la jungla la jungla Tengo que ir por las hojas Para aquí ¡Uff! 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 Ahora entramos por aquí Quiero ver por aquí, quiero ver qué hay por acá Mmm Me gusta la cancioncita de Halo Mmm ¿Qué es esto? ¿Algo que sale de una salida secreta por acá? Y esta salida sale de la jugu... La que es esto Wadir 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 Si Si alguien sabe mucho de Halo Pues que me lo diga en los comentarios ¿Qué es esto? Y bueno chicos Este Así que el gameplay de ahora Espero que les haya gustado este video Porque No me queda muy poco espacio para subir videos Así que Nos vemos hoy Porque vamos a subir otro video Así que nos vemos